Gracias Diego Ahí María se está sumando Vanessa, Javiera, Juan Juan no le alcanzo a ver la cara por favor Amigo mío Puede ser que lo veo así Como de aquí para arriba Por favor Se está sumando Vicente también Vicente también lo mismo Es importante Verlo, muchas gracias Vicente Ok Ya, entonces Antes que todo partimos Muy, muy, muy buenos días Todavía buenos días, sí Todavía buenos días chiquillos, chiquillas ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten hoy? La Marcela dice así Se ve contenta Marcela Por ahí ¿Cómo estamos Vanessa? ¡Ay! Haces así Pero tu cara me dice esto Espero que te encuentres bien Espero que todos se encuentren bien Juan, Diego, Vicente, Casandra, Antonia, Javiera, María Ya Y nada Pues estamos aquí de nuevo En una nueva clase de artes ¿Recuerdan qué es el tema que iniciamos? La semana pasada ¿Cuál fue el tema que iniciamos? Marcela Las fotos Vimos la fotografía Y algunos detalles específicos ¿Cierto? Estuvimos viendo algunos ejemplos Estuvimos viendo algunos estilos de la fotografía ¿Cierto? Como conceptos básicos Hoy día vamos a continuar con el mismo tema Gracias Marcela Que tiene que ver con la fotografía Tengo tres resultados que enviaron Del ejercicio Ahora voy a enviarles el PPT Para que recuerden nuevamente Aquí se trataba la actividad Les voy a pedir Sí ya que los empiecen a enviar Porque igual necesitamos retroalimentarnos Y necesito ver Cuáles son los resultados Eso ya debiera estar listo Ya para la próxima semana Sí o sí Para la próxima semana Que me los envíen dentro de la semana Y la próxima semana Podamos verlo Y podamos comparar Y que puedan contar Cómo lo hicieron Cómo resultó ¿Ya? Súper, súper importante Pero vamos a seguir eso Vamos a seguir viendo Conceptos básicos de fotografía Reconocer Reconocer Conceptos elementales de la fotografía Eso es lo que vamos a ver hoy ¿Ya? Ese es el objetivo de De hoy Es importante Chiquillos Que vayan Si quieren Ir tomando apuntes De algunos Términos Como relevantes Para que lo tengan también Ustedes como referente ¿Ya? Que no todo se vaya en el video Entonces Vamos viendo Si alguien quiere opinar algo Lo puede hacer ¿Ok? Importante también ¿Ok? ¿Se ve la presentación? Bien Tengo tres resultados acá ¿Ya? Ejercicios iniciales Muchas gracias por haberlos enviado Ojo que todos Los trabajos van a ser vistos Todos ¿Ya? Así es que Primero uno Luego otro ¿Está aquí la persona Que hizo este trabajo? Antonia Puede ser pintura Los más atractivos Claro Pueden ser por ejemplo Los que eligen como Pinturas Porque es un poco más difícil Crear como La comparación Entre una pintura Y la realidad La fotografía También está súper bien Es súper válida También como elemento ¿Ya? ¿Qué hiciste? ¿Utilizaste alguna aplicación? Sí Photoshop ¿Trabajaste con Photoshop? Sí ¿Ese lo tienes instalado en el celular? Computador En el computador Ah, ok ¿Tú sabes manejar Photoshop entonces? Sí ¿Cuánto sabes manejar Photoshop acá? ¿Antonia? ¿Sí? Ya Antonia Súper buen resultado ¿Ya? Entretenido Interesante Y cumples con el Con lo solicitado ¿Ya? Que es El lograr reproducir En base a otro referente En este caso Fotografía También mencionamos Que podía ser pintura Y como pintura Tenemos este Referente Y Marcela Súper bien Súper bien Se dan cuenta Solamente Con vestimenta Y postura Algo tan sencillo Como Vestirse de negro Poner una tela Sobre la cabeza Buscar el gesto La expresión Del cuadro Y realizar la foto Y de eso se trata ¿Ya? Súper bien Y esta es mucho más Bueno Qué ganas de estar En esa realidad Qué ganas de estar ahí ¿Ya? Pero también muy bien En cuanto a la búsqueda En la postura En algún elemento Como la vestimenta Que sirviera Para Que reproduciera Como referencia A la foto Tú también Trabajaste Javida Con fotografía Y está súper bien ¿Cómo lo realizaste? Cuéntame por favor Cuéntanos Ya Es que puse fotografía Y traté de buscar ropa Que estuviera Parecida Que yo tuviera Ya Y después busqué Y justo me apareció Esa foto Y está el balcón Acá afuera Entonces me fui a sacar La foto al balcón Para la luz Y después Busqué una foto De una playa Porque no pude eliminar Solamente A la persona Porque me quedaba Marcada Ya No pude borrar Y busqué un fondo Que fuera parecido Y con una aplicación Me borré Todo lo que tenía Y me pegué Como si estuviera Ahí en la playa Excelente ¿Y qué aplicación Utilizaste? Pixar ¿Pixart? Sí Ya Súper bien ¿Pero ya la sabías Manejar desde antes? No Que estuve buscando En internet Como hacerlo Y todo Y ahí me pareció Esa aplicación Y lo ¿Pixart? Sí Ya Excelente Como inicio Están súper bien Muchas gracias Por haberlos enviado Ya Con mucho respeto Lo comparto Porque los felicito Ya Se trata de eso De resolver De ser original De buscar soluciones Con lo que tenemos ¿Ya? Con lo que tenemos en casa Con lo que podemos contar De eso se trata ¿Ya? Así es que Muchas gracias Para quienes han enviado El resto por favor Envíenlo ¿Ya? Apenas lo tengan Lo envían Y idealmente Esto debiera estar ya Para poder Que podamos revisar La próxima semana Los distintos resultados De cada uno Lo que les costó Y todo ¿Ya? Y vamos a hablar ahora Sobre conceptos de fotografía Que son un poquito Más específicos Y un poquito Más técnicos Que lo que Estuvimos viendo La semana anterior ¿Ya? Vamos a ver Este tipo Estos conceptos ¿Ya? Encuadre El plano El ángulo El movimiento La luz El enfoque La nitidez El contraste ¿Habían escuchado Sobre estos conceptos ¿Ustedes? ¿No? Ya, súper Entonces Los vamos a ir revisando ¿Ya? Les recuerdo también Diego Es importante Yo no sé Si su cámara falla ¿O qué? ¿Ya? Pero es importante Que se mantenga Para que Tu cámara Se quede pegada En algunos momentos ¿No? ¿Y por qué Apagas la cámara? Eso no entiendo ¿Ya? Porque Es súper importante Mantenerlo ahí Y estar viéndolos ¿Ok? Por ejemplo Ahora ¿Por qué la cámara Se pegó? Eso no sé Por qué sucede No sé si Hice algún problema Como de la falla De su cámara Ahora no lo sé ¿Ya? Entonces Vamos a ver ¿Qué es el encuadre Primero? En la fotografía Ya Ya Se dice que El encuadre Puede ser Como si lo pensamos Es como El escenario Donde transcurre La foto Donde sucede La foto Antiguamente Espérame Que estoy Tengo un pequeño problema Un segundo Ahí Ya Adelante mucho Cuando uno pinta un cuadro O cuando antes Cuando no habían tantas herramientas Uno tomaba una foto El fotógrafo O el pintor Hace esto Con los dedos Y empieza a buscar En la naturaleza En el paisaje En lo que yo quiero reconocer Para poder identificar Qué es lo que va a estar Dentro de mi encuadre ¿Ya? Esto es una forma Súper básica ¿Cierto? Mover las manitos Y empiezo a buscar Qué es lo que quiero fotografiar Ya Haciendo alusión A la forma Como rectangular Y En la tecnología actual En varias cámaras Esto está como herramienta También Como por cánones De belleza O de armonía El encuadre El Digamos El rectángulo De la foto Se divide en nueve partes ¿Ya? Que sirven para organizar La foto dentro del cuadro Donde yo pongo a la persona A lo mejor en un cuadro Sea más entretenido En este caso Que hay un retrato Como ejemplo Quizás si yo pongo a la niña Justo en el medio Va a ser como una foto Media Fome Entonces Si yo la desplazo A otro punto De El encuadre Logro Que haya Otra composición Más entretenida Porque también Puedo ver el fondo Algo más Que está pasando En la foto La nieve ¿Cierto? Entonces El encuadre Tiene que ver Con eso Con cómo yo Elijo los elementos Y los organizo En mi foto ¿Dónde va a estar La niña también En este caso Que es el personaje principal Si la pusieran En el centro También Como que pierde Un poco de fuerza Pierde movimiento En comparación A si yo la desplazo En distintos puntos Fíjense en este encuadre Por ejemplo Cómo la línea Del horizonte Justo calza Con esta línea Ya que organiza El cuadro Cuando yo hago Un encuadre También Pienso En la organización Si es Digamos Horizontal O vertical ¿Cierto? Como apaisada Eso también tiene que ver Con cómo yo Qué quiero contar De la imagen ¿Ya? Si la hago Apaisada Así en forma Como recostada Estoy contando Mucho sobre la casa Y estoy contando Sobre la tierra Si la hago Alargada Hacia arriba También el cielo Toma relevancia Depende de lo que yo Quiero comunicar ¿Ya? Acá también Son distintos ejemplos ¿Ya? Cómo estos recuadros Van contando Cómo van moviendo La realidad Qué es lo que yo Quiero tomar Qué es lo que quiero Dejar fuera En este caso Quise tomar Los barcos De fondo Pero dejar fuera Esta construcción Que no se entiende Muy bien Qué es Por ejemplo ¿Ya? Que es un plano El plano Tiene que ver Con Cómo El objeto Cómo yo Trabajo Los objetos principales Que van en el encuadre ¿Ya? Cuál es la distancia De pronto Si yo quiero Trabajar un plano Que está muy Muy al fondo O un plano Que está muy cerca Cuando hablamos De retratos ¿Han escuchado Cuando hablan De estos elementos? Cuando hablan Como del Bueno Plano entero Que es la persona Completa Plano americano Que es como Tres cuartos Plano medio Medio corto Primer plano Primerísimo Primer plano Plano detalle Todos estos Son conceptos Técnicos ¿Ya? Que utiliza mucho El fotógrafo Actualmente Las tecnologías Que ustedes Las tecnologías Que ustedes Tienen En sus celulares Son Tecnologías Que antes Solo contaban Los fotógrafos Yo creo Hace unos 10 años Atrás Quizá Un poquito más 15 años atrás Ustedes tienen Las mismas herramientas Que antes Tenían solamente Los fotógrafos Profesionales ¿Ya? Entonces Significa que Ustedes tienen La posibilidad Gigantesca De crear Y de componer A partir de la fotografía De una forma Que antes Era impensada ¿Ya? El hecho de que Javiera diga No, hice esta foto Pero busqué Aplicaciones Y me metí a internet Y busqué esta aplicación Y corté Y copié Y la foto Antes Eso era Completamente Impensado O sea Con suerte Existía un data Para todo el colegio ¿Ya? Las tecnologías Eran totalmente Distintas Entonces Ustedes pueden Utilizar esos Conceptos Que antes El común De las personas No sabían Ocupar ¿Ya? Cuando hablo De primer plano O de plano Detalle Por ejemplo ¿Ya? El ángulo El ángulo Es la inclinación Que yo le doy A la foto ¿Ya? En relación En relación A la línea De tierra Cuando yo tomo Mi cámara Y levanto Y quiero Tomar la fotografía Hacia arriba Estoy dando Un ángulo También si lo hago Viceversa Hacia abajo Son distintos ángulos Desde donde se toma La foto ¿Ya? Que es lo que está Representado un poco acá En relación Un poquito más geométrico Como a los grados ¿Ya? Eso también es El ángulo De la foto ¿Ya? Mi ángulo Puede ser quizás De 90 grados Digamos Hacia arriba O los distintos ángulos Que cada uno Quiera tomar O el ángulo Completamente frontal ¿Cierto? Y el movimiento También es un tema Súper importante En la fotografía ¿Ya? Hay Distintas técnicas Que se utilizan Para producir La sensación De movimiento ¿Ya? Que sería Ustedes ¿Han visto las fotos Cuando se ve así Como corrido? ¿Se han fijado en eso? A eso se le llama Juan, porfa Necesito ver su cara ¿Ya? Porfa No sé si puede Como Ya Gracias Entonces Eso Cuando ustedes ven Una foto Que se ve como Corría Así como rápido Eso es el barrido ¿Ya? Y eso se puede hacer De distintas formas Si yo quiero que Producca un barrido En el fondo De la pantalla Tengo que buscar Seguir el movimiento Por ejemplo Si hay alguien corriendo Buscar Buscar a la persona Digamos En la velocidad En que está corriendo O viceversa Si yo Pongo la foto Estática Y yo quiero Ver que el fondo Se vea Totalmente nítido Pasa que Corriendo Y se va a ver El barrido De la persona ¿Ya? Depende de lo que Uno quiera realizar ¿Ya? Técnicamente Acá hay un ejemplo Se dan cuenta Que el barrido Es el fondo Lo que el fotógrafo Hizo Fue seguir A la persona Como con la velocidad De cómo la persona Iba avanzando Probablemente Esta foto Se hizo a más distancia Como con un acercamiento Con un zoom Y Técnicamente Se dice que Cuando se fotografía Una persona En movimiento Es bueno Que no Tampoco Quede Ni al centro Ni muy adelante Sino que efectivamente Se mantenga el objeto Un poquito hacia atrás Para que tenga Mucho espacio Hacia adelante Y pueda producir La sensación De que va De la dirección Como del movimiento ¿Ya? Esos son distintos Elementos técnicos Que uno decide En el momento Por ejemplo De hacerle encuadre En la foto ¿Ya? Se dan cuenta Como movimiento Encuadre Son conceptos Que se van usando Como permanentemente En este caso Bueno Acá hay luz Y movimiento ¿Cierto? Como se hizo esto La cámara La cámara se abre Y se cierra ¿Cierto? Como el obturador De la cámara Si la cámara Queda abierta En una luz día Normal La cámara Tiene que hacer Esto rápidamente Abrir y cerrar En la noche Si yo quiero captar Y hay muy poca luz Yo puedo dejar La cámara abierta Unos segundos más Y mientras está abierta Toda la luz O el elemento Que pase En esos segundos Va a quedar grabado ¿Ya? Que es lo que se produce Acá Autos Autos en movimiento Mi cámara Quedó abierto El lente De la cámara Más segundos Lo que permitió Que captara Más información ¿Ya? Acá hay otro elemento Que tiene que ver Con movimiento Que es muy parecido Al otro Fíjense que este caballero Tomaron la foto Al centro ¿Ya? Tiene un poquito Quizás menos fuerza Que la foto anterior Que en la que pusieron Al personaje Más hacia Digamos Hacia el costado Desde donde venía ¿Cierto? Movimiento También La tecnología Actual Vicente Fuentes Por favor Su cámara La tecnología Actual Si necesitan salir De la sesión Es mejor Que pidan permiso ¿Ya? Si quieren ir al baño O cualquier cosa Avisen que van a salir De la sesión ¿Ya? Si no Mantienen la cámara En ascendida La tecnología Actual Permite que Que se capte Un movimiento Instantáneo Tan mágico Como este Como captar Un colibrí La velocidad Con la que se mueve Y el agua El agua En el aire Otro elemento Importante Es la luz Sin la luz No podemos Reflejar No podemos Detectar Nada ¿Cierto? No podría existir La fotografía Si no existiese la luz Y la luz Produce Genera Identidad En una foto ¿Ya? Puede ser Luz natural Puede ser Luz artificial ¿A qué nos Referiremos Cuando hablamos Vicente De la luz artificial? ¿Cuáles corresponderían A un tipo De luz artificial? ¿Te imaginas Vicente? Con No sé Como un foco Algo así Ya Foco Un foco Sí De electricidad Es una luz artificial ¿Verdad? Diego ¿A qué nos referimos Con la luz natural? La luz Como del sol La luz del sol Sí Es la luz Una luz que Tiene un origen natural Así es Y la luz El juego de la luz Miren acá Está justamente En esta foto El concepto Con el que juegas Con eso Como la luz Natural Captada En un objeto Que corresponde A luz artificial Es un juego Es un juego Una idea Así van surgiendo Las ideas A partir de jugar De jugar Con objetos De encuadrar La foto En algún punto Que nos llame la atención Así va funcionando Esto Y la luz Que la luz Tiene una incidencia En los objetos También tiene un orden ¿Ya? Vicente Su cámara Y Diego También Por favor ¿Desde dónde Está Desde dónde Incide La luz? ¿Desde dónde Está dirigida? ¿Ya? Cuando está Desde arriba Tiene una Intención Frontal Eso vamos a ver Ahora Bueno Ah no Pero está Ya Por ejemplo Cuando la luz Está de arriba Desde arriba Hacia Justo Justo La cabeza Se llama Luz Cenital ¿Ya? Está la luz Frontal Que es la que está Dirigida directamente Al rostro También está La luz A contraluz Que es cuando Uno ilumina Un objeto Desde atrás ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo Cuando yo veo Alguien que está Conectado En su cámara Y tiene una Ventana atrás Y no tiene Ninguna luz Hacia adelante Se ve solamente La sombra ¿Cierto? A eso se le llama Contraluz ¿Ya? Si una luz Está desde Abajo Ras de piso Iluminando Hacia arriba Eso es Contrapicado ¿Ya? Son distintos Conceptos Que tienen que ver Con eso Enfoque ¿Qué creen Ustedes Que es el enfoque? ¿Y ahora Vamos a acumular La foto? ¿Cómo? ¿Cómo acomodar La foto? ¿Cómo acomodar La foto? ¿A qué se llama? Con nitidez La nitidez Que tiene la foto ¿Tiene que ver Con la nitidez? Tienen que ver Ambas cosas ¿Ya? Como tú Como dices Como acomodar La foto ¿Cierto? ¿Cuáles elementos Son los que tú quieres Que estén enfocados En tu foto Para que sean Nítidos ¿Cierto? Para que se puedan ver Hay elementos Que se pueden ver Unos más que otros O ser uno más O menos nítidos Que otro ¿Ya? En este caso El enfoque principal ¿En qué estaba puesto? En la flor de adelante ¿Cierto? Y como el enfoque Está aquí Hace que Este elemento Tenga mayor nitidez A diferencia De lo que ya está Al fondo Que pierde totalmente La nitidez ¿Cierto? Entonces La nitidez También es un Elemento importante En este El enfoque De esto Fíjense Que acá tenemos Tres planos El plano Como primerísimo Primer plano Podría decirse Que es el que Está muy desenfocado ¿Cierto? Está poco nítido En el segundo plano Que es como El plano Descuarto Más o menos Está la imagen Nítida Lo que yo quería Capturar Y hacia el fondo También está desenfocado ¿Cierto? Entonces Acá tenemos Tres planos distintos Y el plano Que queríamos Que se viese nítido Era en el fondo El que estaba Como en el medio De los tres planos ¿Ya? Y la nitidez Es lo que hemos Estado viendo ¿Ya? La claridad De los detalles De la fotografía ¿Ya? Coloquialmente Se llama nítido A una foto Bien enfocada Cuanto más detalles Y mejor enfoques Más nitidez Tiene una fotografía ¿Ya? Para esto Es súper importante La iluminación ¿Ok? Acá La nitidez De repente Hay fotos Que uno las ve Y dice Como salió buena O no salió buena ¿Ya? Si yo quería Fotografiar la foto Del niño Bueno, en este caso Sale pixelada Pero no salió nítida Significa que no Es una foto Que está bien lograda Porque yo quería Que se viera el niño ¿Cierto? Y el contraste ¿Qué es el contraste? ¿Qué es un contraste? María ¿Qué piensas tú Que es un contraste? ¿Sabemos? ¿Qué se te ocurre Puede ser? De lo que leí Se trata De El contraste Es como la diferencia Entre el tono Más negro Y el tono Más blanco En la fotografía Tiene que ver Sí Como dice acá María Gracias El contraste Tiene que ver Con la diferencia Entre un elemento Y otro El contraste Puede ser Relacionado Con la luz Con la ausencia Y presencia de luz El contraste También puede ser Relacionado Con colores Con diferencia Gran diferencia De color O el contraste También puede ser Una gran diferencia De las texturas También ¿Cierto? El contraste Tiene que ver Con una gran diferencia Entre un elemento Y otro ¿Cierto? Acá por ejemplo Hay un ejemplo De contraste Que tiene que ver Con los colores Los grises Y los colores Como más Digamos Exaltados Como este amarillo O mostaza Ejercicios de contraste Contraste En cuanto al blanco Y al negro A la luz Y a la sombra ¿Ya? El juego visual De cómo Este Como el blanco Permite que resalte Todo este El negro Los pájaros Y viceversa Al otro lado El negro Permite que resalte El blanco De los pájaros Que están más Iluminados A esto se llama A lo que está Al lado derecho Se llama El contraluz ¿Ya? Era tan blanco El fondo Que produjo Que los pájaros Se viesen negros Porque la luz Estaba contraluz Y en este lado Están recibiendo Luz más frontal Contrastes típicos En el día a día Elementos Que nosotros También vemos Edificios A contraluz Aquí hay un contraste También Fotografía Artística La fotografía Es la única forma Junto a la poesía De hacer eterno Lo efímero De hacer inmortal Lo que pasa por nuestros ojos Tan solo unos segundos De nuestra vida La fotografía Captura la realidad En segundos Un segundo De la realidad Cosa que no puede Hacer la pintura Ya con el hecho De que una pintura Tarde tiempo Aunque sea una pintura De cinco minutos Tú no capturaste El segundo inmediato Es como un respiro Un suspiro ¿Ya? La fotografía Tiene eso Por eso Inclusive Habían culturas Antiguamente Y todavía Yo creo Que no les gustan Las fotografías ¿Ya? Porque Piensan que con eso Te roban el alma ¿Ustedes habían escuchado eso? Culturas indígenas Que están Se oponen a la fotografía Porque piensan Que al capturarlos Les roban el alma Para que vean ustedes La potencia Del sentido De la fotografía Para varias culturas ¿Ya? ¿Cuánto queda? Quedan Siete minutos Algo que quieran comentar Sobre lo que ya hemos visto ¿No? Vayan sacando ideas Vayan viendo Porque vamos a ir Haciendo ejercicios Que tienen que ver Con fotografía ¿Ya? Casandra Me respondes tú Si Tú tienes Posibilidades De hacer trabajo Con fotografía ¿Cierto? Como sacar Fotos De celular Enviarlos Por correo Es así Casandra ¿Me escuchas? Es súper Súper importante Para mí Saber Que todos Tienen Las mismas Posibilidades Para hacer Estos ejercicios Así que Casandra Porfa Espero que estés ahí Me imagino Como uno No la ve No sé Efectivamente Si está ahí En la clase Así que Por favor Respóndame Si Tiene o no Tiene la posibilidad De tomar fotografía ¿Ya? Mientras tanto Seguimos Casandra Porfa Si puede Contésteme O con un dedito Para arriba Si tú puedes Tomar fotografías Para enviarlas Al correo ¿Ya? ¿Qué es La fotografía? Escribir O dibujar Con la luz Según los antiguos ¿Ya? Antiguos No me refiero A los griegos Porque los griegos No podían Tomar fotos Pero posteriormente Se le dio Ese nombre ¿Ya? Para Después La luz Era capturada A través De papeles Especiales Papeles Con químicos Que permitían Como capturar La luz Como quemando El papel En el momento ¿Ya? Ya Distinta Bueno 1824 Aproximadamente Ahí se fueron realizando Como los primeros ejercicios De la fotografía ¿Cierto? Antes No todos Podían optar La fotografía Entonces Los que podían Fotografiar Era porque tenían Recursos económicos Tenían Dinero Para poder Comprar Los materiales Por lo que También representaba Como un estatus Mayor ¿Cierto? Estatus social Mayor Estas fotografías Que se tomaron Fueron Son como Con cámaras Las cajas negras Que se les llamaban O cámaras Estenopeicas En donde Acá Bueno Estas son como Más modernas Pero antes Esto se hacía Con una caja negra Básicamente Una caja negra Completamente sellada Que tenía Un hoyito Tapado ¿Ya? Ese hoyito Cubierto Se mantenía así Esa caja Tenía una forma En la que Atrás Se ponía una película Eso lo hablamos La semana pasada Parece ¿Sí? Lo mencionamos ¿Verdad? La caja La cámara estenopeica Si ahora me acuerdo Porque Marcela Mostró su cámara La Polaroid ¿Cierto? Sí Ya Esto Entonces Qué bueno Ya La historia Eso ya lo hablamos Entonces De cómo se producen Estas fotos Principales Que tienen que ver Con mantener El obturador De la caja negra Abierto Para que la luz Entre Y capte La película Eso se hacía Con estas cámaras Tenían unas Como placas Acá atrás Se alcanza a ver El borde De la placa ¿Ya? Todas eran A partir de placas Y fíjense En esta de arriba Esto era El flash Eran unas Ampolletas Gigantescas Que tomaban La foto Y la persona Quedaba ciega Porque era Una luz Demasiado potente ¿Ya? Cassandra Todavía no sé Nada sobre usted Eso me preocupa Si puede O escríbame Al chat Si puede ¿Ya? Como ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con usted? O al mail O al correo Por favor Escríbame al correo ¿Qué pasa? Para que veamos Cómo podemos Seguir trabajando Técnicas Distintas Las técnicas Se refieren También Como a la necesidad De cada aspecto De cada tipo De foto La foto deportiva Por ejemplo Que se tiene que hacer Con rapidez ¿Cierto? Muchas veces Porque el deporte También implica Velocidad El encuadre En este caso La natación El fútbol La natación Que implica La tecnología De una cámara Que se pueda Poner bajo el agua ¿Verdad? Sobre todo Eso Como las distintas Tecnologías Que van necesitando Cada tipo De foto ¿Ustedes saben A qué se refiere Cuando se habla Bodegones? Los bodegones Son también Como cuando Se mencionan A las naturalezas Muertas Así se le llama Naturaleza muerta Bodegón A este tipo De fotos Que son tan clásicas También en la pintura La naturaleza muerta Fotografía También Arquitectónica El registro Que se hace De los distintos Construcciones De los paisajes De las ciudades Generalmente La fotografía Arquitectónica Se trabaja mucho En publicidad O en Publicitar Por ejemplo Lugares De Destino De viajes ¿Verdad? De paseos Paisajes Típicos De ciudades De las ciudades Más importantes Del mundo La fotografía Arquitectónica Registra mucho eso ¿Ya? Y nos vamos A quedar Hasta aquí Que es Una fotografía Que tiene que ver También mucho Con pintura Que es el retrato ¿Cierto? Que está relacionado Con la persona Que uno quiere Retratar ¿Cierto? En la que uno Quiere destacar Quizás ciertas Características A veces Que eso tiene que ver Mucho también Con el encuadre Y con la iluminación En este caso La iluminación Que permite Que se vean Tan vivos Y tan nítidos Por ejemplo Los colores De los ojos Quizás O el color De la piel O el color Del pelo Vamos a quedar Hasta aquí Con la presentación De fotografía La próxima semana Vamos a continuar Les voy a enviar Ahora lo de la semana Pasada Para que refuercen Y recuerden Lo que tienen que hacer Durante la semana ¿Ok? Así es que Un abrazo Gigantesco Y nos vemos La próxima clase Ya porfa Envíen dentro de la semana Todos sus resultados ¿Ok? Se los voy a recordar Igual ahora Bueno Un abrazo gigante Que estén súper bien ¿Ya? Sigan cuidándose Mucho por favor Casandra Escríbame al correo Por favor Para saber de usted Y Que estén súper Antonia Gracias Javiera Por su participación Y gracias por sus tareas ¿Ya?